Hay figuras de la cultura que son injustamente olvidadas, por eso te proponemos que descubras esta retrospectiva del polifacético José Miguel Ullán. La exposición fundamentalmente se articula en torno a lo que son los libros escritos por José Miguel Ullán y lo que esos libros fueron generando como actividad paralela, es decir, durante muchísimo tiempo, cada vez que se sentía imposibilitado para escribir, dibujaba, digo dibujar para que la gente lo entienda. Él siempre dijo, yo no soy un pintor, me dedico a manchar y luego una vez las manchas están sobre la mesa, pues haya gente que le parecen más o menos atractiva y bueno, y eso es un poco el fruto de esta exposición. A él fundamentalmente le gustaba tener relación con los pintores, el discurso de los escritores le aburría, o sea, le parecía tautológico, siempre sobre lo mismo. Entonces, bueno, tenía mucha amistad sobre todo también con músicos, músicos que podían ir desde Luis de Pablo, con el que colaboró en varias composiciones musicales, como por ejemplo el Fari, Rocío Jurado, Sara Montiel. Podemos tener la oportunidad en esta exposición de ver entrevistas con Orla Guillot, con Roland Barth, con Juan Goytisolo, con el Fari, con los chunguitos, o sea, una enorme variedad. Fue un periodista, llegó a presentar durante dos años seguidos el Festival de Eurovisión. Esto era el sueño del artista, poder ver un día toda su obra. No lo que pintaba, sino lo que había escrito y lo que había publicado en colaboración con artistas plásticos. Por desgracia, jamás pudo ver la obra, nada más que cuando la ejecutó. Y uno de sus proyectos era tener eso un día, la posibilidad de enseñarlo. Tenía el don de la escritura y tenía otros muchos dones. Entonces, quien lo conoció, realmente lo apreciaba y reconocía que era un ser extraordinario. Ya desaparecido queda lo que él generó, su obra, y es lo que los demás deben ver y juzgar.